¡Cuidado! ¡Cuidado, Dani! ¡Cuidado, Dani! ¡Derecha, derecha! ¡Tira! ¡Saca el perro! ¡Vamos! ¡Llega a saltar! ¡Cuidado, Dani! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Mario! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! Si lo metéis con la partería, con el pie, y, además, él pone el barro, ¡Va a saltar! ¡Si cae, no se va a saltar! ¡No! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Tira! ¡No! ¡Solo va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Tira! ¡Tiro el balón! ¡Ja! ¡Henosto grande que pones! ¡Qué parte primero madre que pones! ¡Henosto grande que pones! ¡Pero! Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Qué tal pezando, hermano? ¡A mí! ¡Qué haces! ¡Se va a pegar la pieza! ¡Eh! ¡No! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahí que está ni más abajo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí, eh! ¡Por qué? No sé si no No ya sé si no Me ha hecho la idea Enredada 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 Miren Ha sido las propias Y la ha hecho otro Uy, me lo ha caído! ¡ ¡Eh eh eh eh! ¡Eh eh 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 eh! ¡Pasa! Pasamos, 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 pasamos Un abrazo al compañero Pasamos, pasamos Sí, eh, eh, eh Una, dos, dos ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! 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 ¡Sacate! ¡Sacate! Ahora en la posición ¡Le da! ¡Le da! ¡Viste, tenemos ahí! ¡Hasta Dios! ¡Comi la con la mano! ¡Comi la con la mano! ¡Hazle a Dani! ¡Hazle a Dani! ¡Ey! ¡Uff! ¡Comi la! ¡Ey! ¡Bravo! 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 ¡La hora sí! ¡La delante era a mi esposo! ¡Eva! ¡Bravo! ¿Ya está nuevo? ¡Bravo! ¡Bienito ganado! ¡Bye, no se! ¡Bienito ganado! ¡Bienito ganado! ¡Bienito ganado! ¡Mosca! ¡Bienito ganado! ¡Bienito ganado! ¡Bienito ganado! ¡Mira! Yo te digo, After 3 puntos de la partida ... del tema de Raquel que se lo he puesto por la cara... pero tuvo que perder el nuncaным ... ... y aquí Dandreko. El tema ese de la mierda que me ha dado 50 y no sé por qué.